Música Déjame verme en tus ojos De tu carita morena Que siento un cariño loco Y una pasión que me quema Quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso Que no anida en cualquier árbol Pero por tu amor morena Te juro mi vida cambió Nomás dime que me quieres Y te sostengo los que hablo Me enamoré De ti me prendía el momento Dime que sí Y muy pronto por ti vuelvo Nomás te dices Que días y que horas tengo Yo soy completo Y para tratos Solo una palabra tengo Música ¡Ay, ay, morenita! Nomás dime que sí, chiquitita Y te cumple lo que hablo Y muy pronto por ti Y muy pronto por ti vengo Y muy pronto por ti vengo Nomás me dices ¡Suscríbete!